Y estamos de regreso en esta cocina dulce de hoy con mi amigo el hiperacto de Simone. Estamos listos. De verdad que huele rico. Huele delicioso. Huele a un chola. Vamos a ver si la pizza está lista. Vamos a chequear. Está lista? Liberato, en un horno, porque el horno de nosotros es casero, pero en un horno normal de ustedes allá, ¿en qué tiempo está eso en esa pizza lista? Nosotros lo cocinamos en un minuto y medio. Y a cuánto grado está eso? 350. ¿Sabes qué me gusta de Liberato? Liberato tiene el traizumadera de esta Italia. Oh wow. Liberato, ¿y cuáles son los requisitos que debe tener un estudiante para certificarse contigo? Tiene que hacer un curso de 40 horas. El curso conmigo son 40 horas. Ok. Después de las 40 horas le vamos a hacer un examen. Después del examen, si no lo pasa, si el muchacho no está preparado o la muchacha o lo que sea, tiene dos opciones. O repetir el curso o quedarse con nosotros trabajando hasta que no se va a hacer la pizza. No puede dar el certificado si no se va a hacer la pizza. No sale de la clase si no se va a hacer la pizza. Yo no lo puedo certificar, porque también el certificado llega de Italia. Yo soy solamente quien lo certifico y lo firmo. Es como si es el safe. Exacto. 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 Y ahora le vamos a poner una fruta arriba. Ay Dios mío. Sí. Ahora le vamos a poner un poquito de… Él está tragando. Él mismo está tragando. Es que tengo hambre. Una fresita también ahí. No la encontré. Oh, pero Juancho tiene allí. Cuando nos la vayamos a comer, le ponemos… ¿Eso qué? Eso es avellana, triturada, aromatizada con el mismo control y naranja. Son un poquito cruyentes. ¿Eso está en todas las secursales? Claro. Si la gente las pide, sí. No, no, no. Sí. Bella. Un plato, quiero un plato, un plato. Liberato, ¿y tú vienes la masa? Me la han pedido, gente, si yo se la di, pero el problema es que este tipo de masa, como usted ve, necesita mucho tiempo en el horno de pizza. Si uno la quiere, por casa suyo se la puede preparar. Es una masa diferente, ¿entiendes? Ay, qué belleza. Ya, listo. Vamos a ponerla para acá. Un segundo, si estoy ahí. Espérate, que yo quiero probar esto. Ahí, al lado de Nocheola. Aromatizada con la misma naranja. Sí, se huele. Un poquito de control. Solo un poquito de control. Mmm. Si las personas quieren comunicarse contigo para hacer el curso, para cualquier información, ¿cómo se huele con ti? Sí, guau. Entonces, yo tengo la e-mail, que es liberato.desimone.gmail.com O me puede contactar, 829, 840, 4899. O si puede venir de uno de los dos restaurantes, y ahí me encuentro a mí. Lope de Vega y... En Nuevo Centro. En Nuevo Centro. En Nuevo Centro, Lope de Vega, o a Goramol, en la Lincoln. O simplemente ir a comer la pizza. Exacto. Y esta pizza la podemos acompañar con este producto. Oh. ¿Qué es eso? Yo mismo lo preparo. Bueno, un traquito que me voy a dar aquí, ahora. Pero, espérate, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Estamos usando un chismal. Un chismal. ¿Qué es? Ese es un licor que yo preparo con la misma nocheola. ¿Sabes? No es ponche, eh. No. Tú sabes que yo le echara eso. ¿Qué cosa? Una cucharada de nocheola adentro. ¡Ah! Así como una sorpresa. Se te fue la guau. Todo aprobado. No lo vamos a hacer ahora mismo. No lo tenemos que esperar. Tira en unos hilitos así. Cúbalo entero así. Tira en unos hilitos. Es una sorpresa, es una sorpresa. Ajá. ¿Así? Ajá, ajá. Ay, Dios mío. Atención, país. Voy a probar este trago, cortesía de mi amigo Liberato Désimo. Nos despiden ustedes. Adiós. Bueno, agradecer a Liberato. Este es el paso, que es alcohólico eso, eh. Y a la gente de Nocheola que estuvieron compartiendo con nosotros. Mira la red social de Liberato. ¿Cuál es? ¿Liberato es la tuya? ¿Y la de Nocheola? ¿Y la de Nocheola? Nocheola es arroba nocheola rd. De Doce Italia, arroba doceitalia2. ¿Y Liberato es como 71? Liberato 71 es el mío personal, sí. Ay, pero indiscreto. Señores, recuerden que estamos de lunes a viernes de 11 de la mañana y hasta el mediodía compartiendo con todos ustedes la maravilla del mundo gastronómico. Gracias por la sintonía, los invitamos a que sigan aquí en CDN y que mañana estaremos de nueva vez con ustedes. Así que esto fue todo aquí en Cobertura Gastronómica. ¡A cuatro tiempos!